Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Líderes estudiantiles y dirigentes campesinos cumplen un año de prisión en El Chipote. Organización UNAMOS demanda abrir las cárceles ante el deterioro de la salud de los presos políticos. En el Pulso Observatorio confirma que policías, operadores políticos y paramilitares ejecutaron el asalto a las alcaldías opositoras. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes, 5 de julio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. Los dirigentes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez cumplieron este 5 de julio un año de estar en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote, condenados a 13 años de prisión por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, a la cual pertenecen, denunció que sus líderes pagan una injusta condena por luchar y soñar con una Nicaragua mejor. Y a pesar de que se les han violado todos sus derechos humanos, siguen con la frente en alto y mandando mensajes de esperanza y fuerza. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macfield, también manifestó que los jóvenes lucen gigantes ante la pequeñez moral de sus carceleros, en alusión a la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Añadió que mientras los hijos del poder le temen al pueblo y se rodean de matones y policías, Lester y Max están en el corazón del pueblo, que reclama su libertad. Este 5 de julio también cumplen un año de prisión los líderes campesinos Freddy Navas, Pedro Mena y el exaspirante presidencial Medardo Mairena. El movimiento campesino de Nicaragua denunció este día que sus dirigentes continúan en condiciones inhumanas y sufriendo torturas en las celdas del Nuevo Chipote, en Managua. Están aislados y sin poder ver a sus hijos, condenados a 10 y 13 años de cárcel por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Familiares de Medardo Mairena indicaron que el preso político ha perdido más de 60 libras de peso, su cuerpo está lleno de ronchas y está padeciendo de problemas circulatorios y dolores en la rodilla. Reiteraron su demanda de libertad para todos los reos de conciencia y recordaron el mensaje que envió Mairena antes de su detención. Ahora que me encuentro en la cárcel, nuevamente quiero pedirle a este pueblo humilde y luchador que ama la justicia, la democracia, ama sus oraciones. Oremos a Dios que es el único que nos dará la libertad, es el único que es justo, que no nos traiciona. Y decirle a todos los creyentes en Dios que nos unamos en ayuno, en oración, para que nuestro Señor Jesucristo escuche nuestras plegarias y por supuesto de que él no pone de oídos sordos, él siempre estará escuchando a este pueblo sufrido y así como liberó el pueblo de Israel, igualmente liberará a nuestro querida Nicaragua. Quiero decirle a todo este pueblo luchador que nos mantengamos en resistencia, que no dejemos solo a los familiares de presos, que no dejemos solo a los familiares de asesinados, que sigamos firmes luchando para que podamos liberar nuestra querida Nicaragua y podamos construir la Nicaragua que soñamos. La organización Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, se unió al llamado de los familiares de las personas presas políticas que demandan al régimen que abra las cárceles a organismos humanitarios para constatar el estado de salud de sus parientes. El movimiento exigió a las autoridades que permitan a los familiares, a la Cruz Roja Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al grupo de expertos independientes de la ONU, el acceso a las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, donde se encuentran aislado 28 dirigentes gremiales. Organizaciones señalan que los presos políticos se encuentran bajo extrema incomunicación, torturas y sin atención médica especializada, que ponen en riesgo la vida de los opositores. La organización Texas Nicaraguan Community instó al Ministerio de Gobernación y a la Presidería de Nicaragua a apoyar en el proceso de repatriación de cuerpos de con nacionales fallecidos en Estados Unidos. La organización humanitaria informó que las gestiones en las que tiene que intervenir el consulado de Houston, Texas, están lentas y burocráticas y hasta el momento ha sido una entidad poco accesible, por lo que muchos cuerpos ya identificados continúan en la morgue. Según datos de la organización, las familias de los fallecidos pagan hasta 3.500 dólares por el proceso de repatriación y a la funeraria. Los voluntarios también informaron que el nicaragüense José Antonio García Ramírez, quien había sido reportado como desaparecido por sus parientes, fue encontrado en la morgue de Laredo, Texas. García perdió la vida al intentar cruzar el río Bravo junto a varios migrantes el 26 de mayo. Otras tres personas del grupo están desaparecidas. Una joven identificada como Karen Monserrat Blandón Blen, de 21 años, habitante del barrio Carlos Fonseca en el Distrito 5 de Managua, fue víctima de presunto femicidio la mañana de este martes. Vecinos relataron a medios nacionales que la joven se encontraba en su vivienda, amamantando a su bebé de seis meses, cuando su pareja, identificada como Caleb Rocha III, de 23 años, llegó a la casa, inició una discusión y le propinó un disparo a la altura del cuello, acabando con la vida de la mujer y dándose a la fuga. Organizaciones feministas alertan que en los primeros cinco meses del año, al menos 27 nicaragüenses han sido víctimas de violencia de género. Escuchemos declaraciones del ciudadano Germán Gaitán al diario La Prensa, un conductor de caponera que acababa de dejar a la joven en su vivienda, minutos antes del crimen. ¿Qué fue a minar de la muchacha? No, yo la encarregó, trajemos a caponera, yo la trajé a las nueve de la mañana. ¿Vos la trajiste cuando? A las nueve de la mañana. Y ella alquila ahí, ella trabaja en cosas de una. Entonces ella me dijo, bueno, usted anda, déjame ahorita andando real en la tarde, te pago. Y entonces yo la dije, pero solo el perro estaba al lado, no había nadie. Ahora ya entro para adentro, pero no mira a nadie, pues se me ocupa el mercado. El Pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El Observatorio Independiente Urnas Abiertas presentó un informe sobre la toma de las alcaldías de Santa María de Fantasma, San Sebastián de Yalí, el CUA, Murra y el Almendro, por parte de funcionarios del partido de gobierno, el cual determina que en el despojo también participaron efectivos policiales, secretarios políticos, paramilitares, entre otros operadores del régimen. Sobre el tema conversamos con Olga Valle, integrante de Urnas Abiertas. Un poco lo que el equipo, verdad, analizaba, por una parte es que, digamos, dentro de las causales, porque sí, tanto la ley electoral como la misma constitución contempla algunas razones por las que alcaldes legítimamente electos pueden ser destituidos, verdad. Sin embargo, dentro de estas causales ninguna tiene incluido, tiene previsto la cancelación de un partido político y además una cancelación que se hizo después a la elección popular, verdad, porque en este caso lo que están intentando es aplicar de manera retroactiva un efecto que lo que provoca es que el partido no pueda seguir funcionando, pero ni la ley de municipios, ni el reglamento de esta ley, ni la ley electoral, ni siquiera la constitución indica que, digamos, las autoridades tienen facultades para destituir de la manera que lo hicieron a estos alcaldes. En ese sentido, el reglamento de la ley de municipios habla en algún momento de que pueden haber otras causas que no están presentes en la ley y ahí quienes tienen un rol, digamos, el consejo municipal, que los consejos están pues formados por el alcalde, el vicealcalde y los concejales que son electos en cada una de las alcaldías y, digamos, tres cuartas partes de estos consejos municipales tienen que aprobar la destitución, después informar al Consejo Supremo y la persona destituida tiene derecho a apelar ante el Consejo Supremo. Y como ya vimos, nada de esto pasó. Han habido amenazas durante las tomas, hay que decir que son un poco más de 50 concejales liberales los que estarían, digamos, ahorita en el limbo porque no sabe qué es lo que va a pasar con su figura. De momento, digamos, a quienes se ha buscado y se ha dicho explícitamente que están destituidos son los alcaldes y los vicealcaldes. De hecho, en las cinco alcaldías ya hubo proceso entre los mismos ejecutores de estos procesos para decidir nuevas autoridades ilegítimas, ¿verdad? Entonces no sabemos, pero sí es una probabilidad que se destituyen estos concejales y básicamente el Consejo Municipal quedaría conformado por únicamente alcaldes sandinistas sin ningún tipo de contrapeso, que ya era muy difícil tenerlo, ¿no? Pero quedaría en una situación peor a la municipalidad. ¿Qué papel debería jugar en este caso el Consejo Supremo Electoral? Porque lo que hemos sabido de información es que quienes están llegando a las alcaldías es el INIFOM, la policía con su escuadrón armado para tomarse militarmente las alcaldías y fanáticos sandinistas que son los que llegan a poner la bandera rojinegra. ¿Cuál es el papel de un Consejo Supremo Electoral en un país, por supuesto, que se respete? Sí, la misma ley, como te decía, el reglamento de la ley de municipios indica que en caso de destitución por las causales que este reglamento incorpora, tiene, digamos, el Consejo Supremo que tiene que recibir una información, tiene que recibir el nombre de la persona que va a sustituir y la persona afectada, como te decía, tiene derecho a apelar y a ser escuchado por el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, como ya decía, hasta el momento no conocemos ningún tipo de papel, incluso la ley electoral habla de algunos casos que no están incorporados en la ley y que se faculta al Consejo Supremo para poder resolverlo dentro del derecho común. Sin embargo, de nuevo, no sabemos, hasta el momento el Consejo tuvo que haber informado, tuvo que haberse pronunciado, incluso debería el Consejo en algún momento hacer pública el nombramiento de esta autoridad ilegítimamente designada. Lo que hicieron fue una muestra de fuerza, de poder, de intimidación también en estos territorios, porque definitivamente se abre una contradicción al cancelar este partido. Sin embargo, si de verdad las autoridades hubieran querido resolverlo en el marco de la justicia, en el marco del debido proceso, tuvieron que haber iniciado un proceso en ese momento, en agosto de 2021, que se cancele el partido. Sin embargo, varios de estos alcaldes declararon que el Nifón sí le llamó y les dijo que podían seguir operando con tranquilidad. Sin embargo, un año después, con menos de seis meses para que, bueno, con un poco más de seis meses para que su periodo termine, realizan todo este asalto que es ilegal, que es arbitrario, que es violento, ¿verdad? Entonces, para nosotros no tienen ningún otro objetivo que demostrar fuerza, que intimidar a la población, sobre todo a la población también de esos territorios, que ha sido históricamente anti-sandinista. Por otra parte, insistir en que también yo creo que todos lo hemos indicado, la cancelación de Ceporel en su momento también fue nula, fue arbitraria, incluso es revocable, ¿no? Y hay una serie de irregularidades que se cometieron al cancelarlo. Y lo que pasó, como ya hemos visto con las fotografías que las mismas redes ciudadanas hicieron girar, ¿verdad? Es que lo que pasó fue que llegó la policía, en algunos hubo un uso desproporcionado de la fuerza, se rompieron candados, se rompieron puertas, no dejaron que la ciudad ni entrara, en algunos obligaron a los trabajadores municipales a llegar y reunirse con las nuevas autoridades, que son autoridades ilegítimas, ¿verdad? En otros no dejaron que ingresara, en otros municipios fueron a buscar y llevaron a la fuerza, custodiados por policía, a algunos trabajadores para que entregaran la información. Es decir, esto ni siquiera se puede llamar un proceso administrativo, sino lo que fue el uso del miedo, del terror, un abuso de autoridad, porque la policía en ningún lugar de su mandato incluye destituir, nombrar autoridades que deberían ser electas de manera popular. Entonces, definitivamente no hubo proceso, no se escucharon a las partes, la autoridad, la dictadura no quiere resolver, no quiso resolver esta situación, sino quiso sembrar miedo y violentar una vez más los derechos de la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje político de cara a las próximas votaciones? Tomando en consideración que a las autoridades que quitan son autoridades opositoras, es decir, se da por descontado que a quienes van a instalar ahora como nuevos alcaldes, vicealcaldes o concejales, es gente que está cuadrada con el partido sandinista, con el partido de gobierno. ¿Hay alguna posibilidad entonces que ahí se retorne algún proceso de que aunque no sea con el partido Ciudadanos por la Libertad, que sea con alguno de los otros partidos o es una voluntad de instaurar una especie de partido único en los municipios? Definitivamente yo creo que acá hay dos mensajes que están enviando. El primero es la aniquilación del proceso electoral, igual que lo hizo el año pasado, lo está aniquilando antes de que inicie este proceso, el año pasado lo hizo deteniendo a las personas que se iban a presentar a una candidatura presidencial o que tenían intención, este año lo está haciendo con los bastiones que sabe que podría perder, ya vimos como fantasma nunca ha sido gobernado por el Frente Sandinista y posiblemente con fraude electoral hubiese sido la única manera que el Frente llegara al poder después del 6 de noviembre. Entonces, por una parte, es decir, acá no hay ni siquiera un proceso, no va a haber un proceso electoral con algún tipo de competencia, sino simplemente van a dejar correr a quien ellos puedan controlar tanto dentro como fuera del partido, ¿no? Es decir, los partidos que vayan a poder participar también van a ser partidos colaboracionistas que no salgan de la hegemonía del control del Frente Sandinista. Por otra parte, yo creo que el otro mensaje que manda y que ya nos lo venía mandando desde inicios de este año es la instalación de un régimen totalitario y que eso es alarmante, que eso va a profundizar la crisis, no solo de derechos humanos y políticas, sino la crisis económica, la crisis social de la ciudadanía. Es decir, no va a haber ni un solo espacio autónomo, independiente, que pueda ejercer su rol, su función pública, su función social, si no está bajo el control de la dictadura. Y eso creo que es incluso lo más preocupante de todo esto, porque ya veníamos denunciando, ¿no?, con la relatoría que presentamos la semana pasada, cómo empiezan a afectarse derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de toda la ciudadanía, ya no solamente los derechos civiles y políticos que desde antes, incluso de 2018, venían siendo vulnerados. ¿Con esto se le está dando un golpe al último golpe a la autonomía municipal o es algo que ya ha venido ocurriendo con la contación de casi 140 alcaldías de las 153 que están actualmente en el país, en el orden administrativo del país? La autonomía municipal se ha venido, digamos, siendo sistemáticamente lesionada e incluso no empieza con el gobierno de Daniel Ortega, aunque se profundiza y pasa por una crisis con el gobierno de Daniel. Sin embargo, desde los 80 que inicia todo este proceso de descentralización, han habido igual intentos de recentralizar el poder, de cooptar, de coaccionar con fines partidarios a estos gobiernos autónomos y locales. Sin embargo, sí consideramos que este posiblemente sea el golpe, digamos, mortal, porque aunque sí han venido intentando lesionar la autonomía, por ejemplo, con fraudes electorales, para no permitir que se haga o que se respete la voluntad popular en cada uno de estos territorios, o sustituyendo algunos elementos que están normados, como los cabildos, las reuniones territoriales, sustituyéndolos por órganos y por operadores partidarios ideológicos, como los CPC, como los secretarios políticos, reduciendo también las transferencias municipales, que pasaron de un 10% a un 4%, un 3.6%, y en algunos casos también haciendo una distribución asimétrica, en donde castigan a las alcaldías opositoras con estos recursos públicos. Entonces, el tema de la autonomía, a pesar de todo esto, en algunas de las municipalidades opositoras se seguían haciendo grandes esfuerzos con los pocos recursos que había para escuchar a la ciudadanía, para poder incorporarla en la toma de decisiones, para tomar decisiones desde la localidad. Sin embargo, hoy lo que el Frente Sandinista está eliminando, incluso esos pocos espacios que quedaban para que la gente hiciera efectivo el autogobierno, para que la gente hiciera efectiva la organización local. Desde nuestra perspectiva, es inconstitucional, definitivamente, no se respeta diferentes artículos de la Constitución Política de Nicaragua, pero sobre todo se está lesionando la soberanía nacional que reside en el pueblo y en sus elecciones. Por otra parte, la ley electoral también ha sido vulnerada y, por último, la ley de municipios también no ha sido respetada, ni siquiera su reglamento, en lo que indica la función que tienen los consejos municipales en destituir y bien en nombrar nuevas autoridades. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales Un hombre identificado como Isaac Pais Castillo, de 41 años, se encuentra desaparecido desde el sábado 2 de julio, tras ser arrastrado por las corrientes del río Guaslala en el Caribe Norte, manifestaron sus familiares, quienes solicitan apoyo para dar con el cuerpo del ciudadano. A pesar que las autoridades nacionales aseguran que la tormenta tropical Boni no dejó pérdidas humanas, medios locales reportan al menos cuatro personas ahogadas en el Caribe y Norte del país. Este martes también se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida en el lago Solotlán, en Managua. Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones sobre el caso. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.